hola a todos bienvenidos a nuestro canal de fotografía este vídeo es para mostrarles tres álbumes de fotografía que acabo de recibir que me encantan y quería compartirlos con ustedes para que tengan idea de nuestro trabajo de nuestros álbumes y cómo lucen ya terminados este primero que nos quiere mostrar esta fue una sesión de una niña que cumplía dos añitos la sesión fue en un parque con la familia este es el álbum esta es la carátula delante del álbum se los voy a ojear porque verdaderamente me encantaron y quería demostrárselos en detalle ahí están tres imágenes fíjense cómo pongo imágenes grandes y más pequeñas pues no me gusta llenar el álbum de imágenes pequeñitas que no lucen y mucho menos un trabajo como éste que es un trabajo bien logrado me parece que imágenes grandes lucen mucho más bonitas y elegantes miren qué foto más linda el vestuario que tiene esta niñita en esta foto por ejemplo es un vestuario un vestuario nuestro yo se lo mostré a la mamá y a la mamá le gustó pues yo se lo preste con mucho gusto todas las decoraciones son nuestra por ejemplo esto que utilizo aquí todas las decoraciones de esta foto todas son corren por parte nuestra y no cobramos extra por ello estas son unas fotos ella con un coche que yo le llevé que algo más bonito de recuerdo a mí realmente lo vi me encantó por eso decidí pues mostrárselo fíjense que todas las fotos son totalmente naturales los niños están contentos todas son poses diferentes no es que en una pose el niño esté mirando como digo yo aquí en la otra aquí en la otra ya eso para mí no son tres fotos para mí las fotos tienen que ser diferentes tiene que haber variedad porque si no no cuenta miren qué cosa más bella en el que foto más preciosa todas estas fotos de expresiones diferentes de los niños solamente cuando son más pequeños nosotros las logramos porque somos dos fotógrafos y en este momento en el momento de trabajar directamente con los niños pues uno de nosotros toma la foto mientras que el otro se encarga de llamar la atención hacemos sesiones interactivas en que jugamos con el niño hacemos juegos le hacemos pompas de jabón o llevamos diferentes juguetes y ellos se piensan que la sesión es un juego y así es como logramos tanta diversidad este es el álbum que les quería mostrar esta es la carátula de adelante y esta es la carátula de atrás también recuerden que nosotros para eso le digo recuerden porque ya lo he puesto en otros vídeos para mostrar para para hacer los álbumes yo escobo las imágenes yo monté el álbum una vez que esté lista pues yo se los enseño a la mamá por un mensaje de texto que les mando un enlace y no pueden dar clic a ese enlace y se les abre su álbum como un libro ellas lo ven cualquier cambio que le quieran hacer cualquier cambio de imagen pues yo con mucho gusto se lo hago hasta que la mamá esté complacida y feliz y es entonces que los mandamos a printear también recuerden lo ultimito que les quería decir todos nuestros paquetes bueno incluyen todas las imágenes profesionalmente editadas pero el cliente tiene la opción de añadir un cd o un usb para poder guardar esas imágenes en caso que su computadora no sé se rompa o en caso de cualquier cosa pase las tiene guardadas en un cd o en usb así luces nuestro cd no es que le dé un cd con una luciendo no nuestros cds lucen así bien bonitos para que usted pueda guardar sus imágenes como un backup pues nada este vídeo se trata de lo que les acabo de mostrar espero que les gusten mis álbumes bueno los árboles de mis clientes tanto como me gustan a mí como siempre les digo gracias por estar ahí y un beso a todos a 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